Hola que tal amigos, amigas, señoras, señores Quienes me hagan favor de ponerle play a uno mas de mis videos En Estados Unidos, en México, en Centroamérica, en Sudamérica y en Europa Mil gracias, de corazón mil gracias nuevamente Como siempre estoy tratando de dar mis notas de manera honesta, transparente Ya que no pertenezco a un partido político Soy un mexicano que quiero ver a mi país bien Por eso se votó por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador De todo lo que se nos dijo, se nos convenció De que este plan de nación es el que realmente requerimos No nada más porque se nos diga Tenemos que ver que se cumpla Tenemos que ver que se hagan hechos No nada más que, como siempre, todo se quede en palabras Esto hay que apuntarlo Porque yo apoyo, yo apuntalo la cuarta transformación Así como he mencionado todas las cosas de manera realista Como realmente sucedió Como realmente se tiene que tomar Porque también estoy preocupado de que muchas personas puedan estar confundidos O confundidas De cómo se tratan o se han manejado las cosas A muchos, pues obviamente por el tiempo, la edad O porque no habían nacido Lo que sea, no tenían esto No estaban al tanto de esto Entonces para eso hice mi canal Así como la concientización social Porque si hay algo que debemos de mejorar Es ser mejores nosotros mismos como mexicanos Pero también tenemos que estar muy alertas Tenemos que seguir siendo como tigres Porque, no sé, no basta el decir Es que así son las cosas Ah, pues es que ella sabía No, pues es que sí O estar criticando algo Sin estar siendo constructivos Sin poner nuestras manos a la sobra Como nos corresponde Y como bien lo apuntó Andrés Manuel López Obrador El pueblo es el que manda El pueblo fue el que eligió Aquí con los diputados El pueblo fue Señores diputados y senadores Nosotros fuimos los que los elegimos Les pusimos toda nuestra confianza Como nunca antes Por eso fue una votación histórica Porque estábamos cansados Estamos hartos De tanta hollín De tantas cosas muy mal manejadas De tantos robos De tanta violencia De ver que se han hecho las cosas En el gobierno muy mal De muy mala gana Con mucho dolo Este De ser manejado cosas De manera ilícita En esto Todo el pueblo de México Podemos estar de acuerdo Entonces Cuando una persona Digámoslo yo Porque yo he pasado Por muchas de esas situaciones Y la sigo pasando Cuestiones de injusticia Que porque se le olvidó No Que porque no se acuerda Y la gente Eso de que yo tengo que tratar Con gente Que nada más se acuerda De lo que le conviene O este O nada más hace la faramalla De estar queriendo Este Ningunearme Y por supuesto Que muchas cosas Y circunstancias Tienen un fondo Habemos muchas personas Me incluyo Que no nada más actuamos O hacemos algo Nada más porque sí A veces se nos provoca Se nos ignora Se nos ningunea Y eso nos causa Molestia O enojo O mucho enojo Cierto o no Entonces Lo que único Que tenemos que hacer Como siempre Si hablamos Si nos comunicamos Si extendemos Nuestras molestias Además somos constructivos Y proponemos soluciones Y por ende También tenemos Muy claro Si así como Ha funcionado Muy mal El gobierno Que no nos ha dado Progreso Y bienestar Personalmente Con las personas Que cercanas Que deberían Realmente valorarnos Y darnos Nuestro lugar Y que nada más Se dedican A ningunear A ignorarnos A lateralizarnos Pues esto crea Problemas Dentro de las familias Ahora imagínense Si hay un gobierno O el gobierno Prosigue Haciendo esas cosas Como lo que vimos De De Muñoz Ledo Y Martí Batres Que mejor No se hubieran presentado A sexto informe Que si Están No están respetando Lo que es el Artículo De la constitución Los diputados Senadores Y presidentes Así como todos Los mexicanos Lo que más surge Es que respetemos La constitución La constitución Nos apoya Pero si seguimos Viendo cosas Así como Con las personas Que conocemos Y mucho más En el gobierno Manejando las cosas A su antojo Pues entonces Es una cuestión Como se sigue Por el camino De tierra De la injusticia De De la impunidad De De la prepotencia De no arreglar O no hacer Las cosas Como se debe Fíjense En este video Porque sigue La cuestión Yo Con Gerardo Fernández Noroña Quien es ahora Es diputado Por el partido Del trabajo Y que Ya tengo tiempo Siguiendo sus videos O sea Lo he escuchado Yo no me meto A otras cosas O cuestiones O me meto Cuentos chinos En la cabeza Y escuchándolo Lo veo Como un mexicano Que también Quiere al país Y que también Le urge Y le gustaría Mucho ver Que las cosas Se hagan De la manera Correcta Que se respete La constitución Que la constitución Ampare A los mexicanos Y que ningún Gobernante O político Se brinque Las trancas Y maneje Las cosas A su antojo Como han venido siendo Un día después Del áspero recibimiento Que dio Gerardo Fernández Noroña Al presidente De la Cámara De Diputados Ambos calentaron Los ánimos Del pleno Aún así Noroña Se acercó A buscar La tribuna No le voy a tolerar Su autoritarismo Si usted vuelve A los tiempos Del frío Es su problema Este país Se liberó Y esta paz Exige respeto A la república Y luego Que tome su asiento Hay diputados Que no se han dado cuenta Que ya Ganaron Y cambió La mayoría De la Cámara Y luego Los amigos Los amigos Se han disfrutado A su hijo O a su hijo Es la continuidad Del orden Republicano El ruego Que tome Su asiento No es Inlegal Este es su juicio Lo que de plano Lo hizo desistir Fue que se sometiera A votación Si se le concedía O no El uso De la palabra Para que no se hable El judicialismo Tiro Para la sandera En votación Económica Si le conceda El diputado Fernández Torno El uso Los ejemplos La negativa O sea Tenemos que Que realmente Entender Que si el país Va a salir adelante Y nos van a demostrar Algo distinto Entonces Es por el hecho De que las cosas Se tienen que apoyar Como se deben de apoyar Y que se tienen que Respetar la constitución Y que nadie Se puede salir De las trancas A mi esta situación Si me recuerda Mucho Este Lo personal Como vuelvo a repetir Personas muy importantes Los cuales Primero me dieron Un ejemplo Me dieron los valores Me dieron los principios Me educaron Y después Este Se fueron Y después Ya ni se acordaron De uno Y después Este Mientras tanto Dejaron Pues mucho daño ¿No? En mi En mi Y luego A esas personas Se les hace muy fácil Pensar que Todo eso Es ya Ah ya pasó el tiempo Ah ya O sea Eso también es parte De la ninguneada Que le pueden dar A una persona Fernández Noroña Está actuando En base a lo que dice La constitución Y por supuesto Expresarse Con libertad De expresión Con respecto A la situación Él lo pidió Antes de que Llegara el sexto Informe De gobierno Se lo dijo A Muñoz Ledo Que La moción Era Que tenía Que ser El sexto Informe Ahí en el Congreso De la Unión Y lo ignoraron Entonces Es una situación Realmente Este Confusa Yo No sé Ustedes Amigos Amigas Señoras Y señores Yo le doy La razón A Fernández Noroña A quien No tengo El gusto De conocer A quien Vuelvo a repetir He visto Muchos videos De él Habla de manera Muy apropiada Muy correcta Tiene su mente Clara En muchas cosas Como seres humanos Todos nos podemos Equivocar Probablemente Alguna vez Dijo algo Que no debía De decir Etcétera Pero Así es La cuestión Y siguiendo Con lo que hice Día de mi Video Del día De ayer Vamos a seguir Porque sigue La historia De la situación De los porros De la UNAM De los grupos De choque Y que como Vemos Pues en el Lenguaje corporal En la manera De ver De una persona Esto para Quien no lo sepa Es muy fácil Darse cuenta Quien es buena Persona Y quien es mala Y por supuesto En el caso De los porros Pues se ve Que todos Son muchachos Que están muy Desviados Del camino Que no tienen Esos principios Esos valores Este Y si tuvieron Un buen ejemplo Este Ellos no tuvieron El espíritu Para adquirir Ese buen ejemplo E ir por buen camino El hecho De que sepamos Que se les debe De pagar Porque alguien Está atrás Apoyando A estos grupos Así como son Las porras De los equipos De fútbol No crean Que viven Del fanatí Del gran cariño Que le tienen Al equipo Y trabajan Para estar yendo Cada semana O viajar Para estar presentes En cada Cada partido De su equipo Alguien también Está atrás De esas porras De fútbol Para que se vayan A los estadios Para que estén Cada sábado Cada domingo Ahí en los estadios Lo mismo pasa Con los porros Estoy seguro Porque no es posible Que una persona Se dedique a hacer daño Sean violentos Se vuelvan a presentar Pero persistan En una casa máxima De estudios Como lo es La UNAM Y el Instituto Politécnico Nacional Y que se presten A hacer todo Ese tipo De cosas Como vemos Aquí en las fotos Haciendo Haciendo única Y exclusivamente Desmanes Quemando cosas Teniendo actitudes Así de Yo soy el mero mero Este Y además Pues entre más malo soy Mejor para mí Eso Eso es lo que está mal Y dicen Estudiantes de la UNAM Inician campaña En redes Para identificar A porros Y golpeadores Los estudiantes Solicitan el apoyo De los usuarios De redes Para recabar datos Como nombres Apellidos Números de cuenta Y los planteles Donde están inscritos Los agresores Y así dar con ellos Los estudiantes También señalaron Que luego de la difusión De las primeras fotografías Algunos de los sospechosos Dieron de baja Sus redes sociales Esta nota Como pueden ver Es de septiembre 4 de 2018 Ahí arribita A la izquierda Luego de los hechos Violentos Registrados La tarde de ayer Por parte de Porros Contra estudiantes De la Universidad Nacional Autónoma De México UNAM Los usuarios De redes Han iniciado Una campaña Para identificar A los responsables A través de Facebook Twitter E Instagram La comunidad estudiantil Comparte fotografías Y perfiles De los porros Que irrumpieron En una protesta Encabezada Por alumnos Del Colegio De Ciencias Y Humanidades Azcapotzalco En Ciudad Universitaria Los estudiantes Solicitan apoyo De los usuarios Redes Para recabar Datos Como nombres Apellidos Números De cuenta Y los planteles Donde están inscritos Los agresores Y así dar con ellos Los estudiantes También señalaron Que luego de la difusión De las primeras fotografías Algunos de los sospechosos Dieron de baja Sus redes sociales Y para esto Es una herramienta Muy positiva El internet Con esto Nos puede ayudar A todos A unirnos Aunque estemos En otros países Para tratar De identificarlos Y mandar Esta información Con estos alumnos Que por supuesto También están Hartos De estas personas Que Sin beneficio Que nada más Causan daño Que hacen nada más Violencia Entonces Que agreden Entonces Esto va a ser Algo muy bueno Usando las redes sociales De manera positiva Y aquí Les voy a poner Rápido Este video Del rector De la UNAM Que también es Del 4 de septiembre Alredo de las 14.30 horas Grupos de individuos Organizados Atracaron En forma Arteria y brutal A estudiantes De la UNAM Que se manifestaban En forma pacífica En la explanada De rectoría Como resultado De esta agresión Un grupo de estudiantes Resultó con traumatismos Menores Y dos de ellos Con lesiones severas Por lo que fueron Trasladados Al Instituto Mexicano En el Seguro Social Para su atención Especializada En ambos casos Las lesiones Que les fueron Infringidas Ponen en riesgo Su vida Y aunque Ya han sido Intervinidos Y están Estables Su estado Es grave Y se encuentran Bajo observación Médica La comunidad Universitaria Se encuentra Consternada Por su salud Agraviada Por estos actos E indignada Ante los acontecimientos Del día de ayer Las denuncias De los hechos Ya fueron presentadas A la Procuraduría Y se procederá Sin miramientos Ante quienes Resulten Responsables De estos actos Tenemos Algunas evidencias Que orientan A pensar Que entre los agresores Se encuentran Grupos conocidos Como el 32 Del CCH Escapotzalco El 3 de marzo Del CCH Vallejo La Federación De Estudiantes De Naucalpan Y otras organizaciones De vándalos También conocidos Como grupos Porriles Que al servicio De intereses externos A nuestra universidad Han asolado Nuestras instalaciones En el bachirato Y que hoy vemos Prenosamente Volver a aparecer Su existencia Violenta la vida Académica Y pretende inhibir La libre expresión De la comunidad Universitaria Son grupos De provocadores Que obedecen Intereses Ajenos A la universidad Y que evidentemente Pretenden Desestabilizarla Creando un clima De inseguridad E incertidumbre Como rector De la universidad Comparto el enojo La indignación Y el repudio De estos grupos Que ya se está Expresando En asambleas Y reuniones Estudiantiles En los distintos Recintos Universitarios Estoy claro Sin embargo Que no basta Con reprobar Enérgicamente Los hechos Ocurridos Es necesaria Una acción Definitiva Que erradique Para siempre Estas oscuras Y cobardes Y cobardes Agresiones Desde ayer Mismo En la tarde La administración Central De la universidad Nos dimos A la tarea De identificar Los agresores Auxiliados De las imágenes De la prensa De filmaciones Presenciales Recibidas Y de las imágenes De vigilancia Universitaria He firmado Ya la expulsión Definitiva De 18 individuos Inscritos En la universidad Y están siendo Enviadas Al tribunal Universitario Para su ratificación En las horas Por venir Continuaremos Con los procesos De reconocimiento Del resto De los golpeadores Y de quienes Facilitaron Su llegada Y propiciaron La agresión Continúo un poquito Más el informe Pero esto Que acaba de decir El rector De la UNAM Graue Que asegura Como dirigente De la universidad Que comparte El enojo La indignación Y el repudio A estos grupos Así como es El enojo La indignación Y el repudio A todo lo que Hemos visto De violencia En cualquier parte De nuestro querido México La corrupción El robo Los abusos De cualquier indom Apuntar Que bueno Que hayan Identificado Ya 18 De estos vándalos De estos muy malos Mexicanos De estas personas Que jamás Van a tener beneficio En la sociedad A menos Que realmente Se rehabiliten Que entiendan Que les caiga El 20 De que ser así No les va a dejar Nunca jamás A nadie Nada bueno Este El aspecto De vivir Con coraje Con el aspecto De vivir Con ese deseo De violentar De agredir También son aspectos Que cubren La psicología Son aspectos Que estas mismas Personas Por cualquier Falta O ausencia O vacío Que tengan La psicología Lo puede cubrir ¿Por qué no Buscar ayuda? Comenzando siempre Por rodearse De personas Buenas El hecho De tener Coraje Y de tener Carácter No Nunca se debe De confundir Con ser una persona Agresiva Violenta Ni como hombre Ni como mujer El verdadero Carácter Se muestra Cuando realmente Sabemos suprimir Esos Sentimientos Negativos Que el único Que causan Es daño No podemos Andarnos Dando rienda Suelta A nuestros Sentimientos Así como Si no pudiéramos Usar la razón Analizar Las cosas Este Entender Que Lo que estamos Sintiendo No está bien Todos hemos Sentido coraje Todos hemos Sentido enojos De diferentes niveles Habemos personas Que en ese momento Reaccionamos Con palabras Porque hay una Injusticia De por medio Porque hay alguien Que se está portando mal O nos quiere intimidar Nada más Porque sí Pero el verdadero Carácter Se usa aquí En la cabeza Se usa aquí Y se tiene que Colocar acá El hecho De que muchas Personas Crean Que Violentando Y agrediendo Es así La manera De demostrar Un carácter No Ese nunca Ha sido El camino Aceptable Ni ha sido El camino Positivo Vamos Vamos a una Nota De Andrés Manuel López Obrador Nuestro Presidente Electo Ya que Hoy estuvo En Monterrey Y se reunió Con el gobernador Obispos Y con empresarios Y comentó Que el propósito Es continuar Uniendo voluntades Y esfuerzos Para transformar El país Dijo Que Todo va Bien Que hay coincidencias En lograr Una sociedad Mejor Sobre la base Del progreso Con justicia Esto fue En la cámara De la industria De la transformación Del nuevo león Donde también Tuvo una pequeña Reunión Con el bronco El bronco Que fue alguien Que pues siempre Nunca tuvo Nada que hacer En los debates Nunca tuvo La mínima Oportunidad De poder Este Tener una elección Más Más Este Contundente A su favor El hecho De haber salido A decir No Es que yo le cortaría O sea Eso es Estar Alentando A las personas A seguir siendo Violentas Como alguien Que Que es Este Es candidato Presidencial Se atreve a salir De esas cosas Que se usan En Arabia O hace tantos Cientos de años La humanidad No puede seguir Pensando así Por ningún motivo O sea Estuvo muy bien En las escuelas Que se retirara A los maestros El derecho A andar Pegando Con reglas Porque así Pasaba De aventar Borradores A la cabeza Este De mostrar También actitudes Agresivonas Al momento De llamar la atención Eso está bien Pero la situación Se tiene que entender No podemos Estar en los extremos La madurez De un país Se nota En el tipo De pensamiento Civilizado De las personas El hecho De que Andrés Manuel López Obrador Así lo demuestre Cada vez que se para Frente a un micrófono A hablar Además que nos Transmite esa seguridad Digo ahorita Lo de los diputados Y senadores No sé si sea Porque Como dice el refrán Cuando no está el gato Los ratones Hacen fiesta Ya que llegue El primero de diciembre Yo los invito A todos ustedes Amigos Amigas Señoras Y señores Hay que esperar A que llegue El primero de diciembre Yo lo siento Como que es así Cuando el gato No está Como O sea En el buen sentido Como el animalito Los ratones Hacen fiesta En el mejor sentido Ese es el refrán Que muchos Lo han escuchado Este El día que Ya Andrés Manuel López Obrador El primero de diciembre Reciba la banda Presidencial Pues ellos También se van a tener Que formar a la derecha Y no estar haciendo Cosas que confundan O que le estén faltando A la constitución Eso de cajón Entonces esperemos Amigos Amigas Señoras y señores Mil gracias nuevamente Por llegar a este punto En el video Como pueden ver Soy un canal Que además le da Seguimiento a las notas Que hago Vamos a ver En qué termina Este Lo único que estamos esperando Todos los mexicanos Y mexicanas Que confiamos En la cuarta transformación En el partido De Morena Senadores Diputados Y por supuesto En Andrés Manuel López Obrador Nos tienen que demostrar Muchas cosas Con hechos Comenzando porque No hagan cosas Como dice el refrán No hagas Algo bueno Que parezca malo Ni algo malo Que parezca bueno Esa es la cuestión Agradeciendo Sus likes Sus suscripciones Y sus comentarios Vuelvo a reiterar Vuelvo a reiterarles Que aquí están Las prayeras Con diseños Originales Que yo hice Para todos Los que Le tienen cariño Fe Confianza Y quieren tener Un recuerdo Ya de la cuarta Transformación Que eso también Sirve para apoyar A mi persona A mi canal Por supuesto Entonces ahí están Los productos Reiterando Porque no me gusta Engañar O no me gusta Darle sorpresas Amargas a nadie Que esto es nada más Para envío en México No lo puedo mandar A otros países Con una disculpa A todos ustedes Que vivan en otros países Pero ustedes Lo pueden pedir Y este Con una dirección De algún familiar O algún amigo En México Que se los recibe Ya ustedes Se podrán de acuerdo Esa es la solución Que encuentro Y este Y el costo De mis artículos Ya viene El costo También del envío Todo cuesta A mi nadie Nada Me regala nada Y traté de buscar El precio más justo Entonces Ahí está Espero Este Sus pedidos Las playeras Se ven muy bonitas Igual que las tazas Y además De que ustedes También pueden decir Hey Ya tengo un recuerdo Que puedo usar Durante mucho tiempo Mientras lo cuiden De la cuarta transformación Mil gracias Por aquí Nos vemos pronto Que estén muy bien Y hasta la próxima Y hasta la próxima Gracias.